Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoclima Día Jueves y comienza a estabilizarse la situación en el centro del país conforme vamos llegando al fin de semana con disminución de la nubosidad y vientos soplando del sector sudoeste. Todavía tiempo inestable para la región de Cuyo y el norte de la República Argentina. Nos situamos en la provincia de Córdoba, donde vamos a tener todavía una jornada inestable en el centro, en el sur y también con algunas lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Córdoba. Centro y sur, cielo parcialmente nublado, inestable, máximas de 24, 25 y hasta 26 grados. En Tras la Sierra, cielo mayormente cubierto con máximas de 24 grados. En San Francisco y en Villa de María de Río Seco, cielo parcialmente nublado, ha cubierto con lluvias y tormentas que se van a dar durante la jornada, mejorando por la tarde, tarde y noche. Máximas de 26 y hasta 28 grados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta que para más información puede ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.